Queda entonces Azul y Blanco con todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches 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 No me digas que no, no me digas que no, porque te quiero yo, no sabes cuando me alumbró, y sufro un poco de cariño. Te quiero, porque te quiero corazón mío, no me digas que no, no me digas que no, porque te quiero yo, no sabes cuando me alumbró, y sufro un poco de cariño. Y yo te quiero, porque te quiero io, no te quiero yo, no me digas que no, porque te quiero yo, no te quiero yo, no te quiero yo, no te quiero yo. Y llega el sentimiento De Juli Blanco Sonando para toda Guatemala Y para la Unión Americana Eso A todos los puchecos A todos los puchecones que están viendo A través de predicciones de Torres Buenas noches, buenas noches Sonidos, sonidos ahí Para todos los grandes amigos Nos están escuchando a ver casita A través de Radio La Brillante 91.9 FM El radio bicolor Llano de los Chices A la 13.9 Sentimiento, sentimiento compa Esto va para Al personal de Producción y Tor Filmando, filmando Nuestra presentación Al estilo de los hermanos García Goza, goza, goza Y el título de la 13.9 FM Aralear, aralear, aralear Con sentimiento compa Amor, 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 amor Y eso va para ti Y un solo para ti Jamorcito corazón Para ti linda cobanerita Hoy recuerdo los recuerdos de los hermanos García La que suena Recuerdos inolvidables Recordando lo de ayer Segura vez en la brillante Se quemando, se quemando La gente linda de calor Hay super, muchas alejadas Sonando, sonando El puritito sentimiento Sonando, sonando Saludos a nuestra Los grandes amigos que ahora se están viendo A través de Producciones Torres Saludos, saludos Saludos Pues antes que nada Muy buenas noches Al representante de este hogar A don Anostacio Pues la segunda corrida De cintas a caballos Del primer viernes de cuaresma Estamos presentes acá en este hogar Como sabemos que tenemos una representante De las bellezas de nuestra aldea Entonces las cuatro Se elegían por nuestra comunidad Pues venimos a invitarlos Y desde ya les tratamos Dando un saludo a todos los jóvenes Organizadores de la segunda corrida De cintas a caballos Entonces Dejo con ustedes Nuestra maestra de ceremonia Muy buenas noches Para todos los presentes Y a los representantes De la segunda corrida De cintas a caballo A los dueños de este hogar Les pedimos permiso A las bellezas Que nos vamos a llevar ahorita Cumial Tinimit Señorita Simpatía Señorita Deportes Y señorita Inmigrantes En esta ocasión A nombre de los jóvenes Organizadores De la segunda corrida De cintas a caballo Nos venimos Por la señorita Santa Marleni Ciguantay Binar Cumial Tinimit Como la señorita Mirna Maribel Ciguantay Pérez Señorita Simpatía La señorita Emily Gabriela Pérez Señorita Deporte Y Jacqueline Janet Díaz Pérez Señorita Emilia Para que nos acompañen En la casa de habitación Del vicepresidente Para llevar a cabo La actividad Que tenemos programado Para esta noche Entonces con el permiso También les pedimos Les pedimos al grupo Para que deleiten A las señoritas Con uno de sus A las señoritas 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, les agradecemos un fuerte aplauso para la misma orquesta Azul y Blanco desde San Antonio Cinta. Muchas gracias por la pieza y nos retiramos también invitando a los papás para que acompañen a las señoritas y a todos los presentes para dirigirnos a la casa de habitación de Perillo Pérez. Si de repente tienen alguna palabra de los familiares de este hogar, les dejamos el tiempo para ellos. Gracias. Gracias. Felicitaciones, pasión de corrida, fin de adelante y fecha legada. Gracias, Alejandro. Gracias. Nos retiramos. Nos acompañan a la casa de la joya, ¿no? Si no hay alguna intervención más, nos retiramos. ¿No? ¿No se nos retiramos? Agradeciendo al dueño de la casa, por la oportunidad que nos dio, nos retiramos. Pues a nombre de la familia, de los que están allá en los Estados Unidos, pues, a este hogar, pues, se les agradece a ellos, a nombre de ellos, que aquí, pues, se juntaron todas las damas que están hoy presentes. Muy agradecido, muy agradecido, estamos con don Anastasia, y se denles el permiso, pues, de que las muchachas están acá hoy en esta noche. Entonces, si alguien más, eh, las señoras, o, por ejemplo, los otros papás que quieren hablar, pues, eh, todavía tenemos un tiempo para ellos, ahora si no, pues, de plano, nos retiramos. Entonces, muchas gracias, y nos damos por retirar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Número. alpha. black. 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 flag выглядит. Y los invitamos para que todos se queden al baile social con ustedes, Grupo Orquesta Azul y Blanco desde San Antonio Sija. Con permiso. Gracias. Queremos saludar a la gente linda que ya nos están viendo a través de Producciones Torres, nuestros sinceros saludos hoy para todos ustedes. Vamos a seguir con más música, música bonita, ahí para alegrar a todos los corazones. Bienvenidos y bienvenidas. Creo que sí. Nosotros que seguimos con el asiento de la música musical en esta hora de la noche. Música, algo de huaracha. Oídalo. Oye chiquitita. Oye chiquitita, para ti. Oye chiquitita. A gozar, a gozar, a gozar. Y les invitamos a que pasen a bailar. No importa la pareja. Aunque sea hombre con hombre. Eso, eso. Viene la primera pareja. Queremos ver a la segunda pareja. Y a la tercera pareja. Goza, 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 goza. Sí, ah. Sigue bailando, sigue bailando. A bailar. Y a buscar pareja, ¿eh? La que suena. A fin y blanco. Ajá. Ya tú sabes. Se va agotando, se va agotando. Saborcito. Saborcito. Oigan esto, oigan esto. Amor, 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 amor. Ya no sufras, Cornelio. Otra vendrá. Ya no viste, compas. Ay, chavito. Ahí te voy. Vamos a bailar. La cumbia. La cumbia es para ti. Ya no viste, vamos a bailar. La cumbia es para ti. La cumbia es para ti. Ya no viste, vamos a bailar. La cumbia es para ti. 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 ¡Hui! ¡Let's go board! Ya verás.